Fantásticos alimentos para fantásticos perros. El día de hoy quisiera presentarte varios alimentos que tienen beneficios para la salud de los perros. Eso sí, deben consumirlos en pocas cantidades. Recuerda que todo en exceso es dañino. Y lo único que definitivamente no es dañino en exceso es el amor hacia las mascotas, los paseos y la diversión. Ahora sí, vamos con lo interesante del tema. ¡Hola Easy Groomers! Mi nombre es Denis, él es Coco y el día de hoy queremos presentarte una serie de alimentos que en pocas cantidades son extremadamente beneficiosos para los perros y que yo le doy constantemente a Coco. De hecho, si puedes ver, está súper entusiasmado porque sabe que va a comer rico. Pero antes, suscríbete, activa la campanita. Coco y yo te lo agradecemos. El primer alimento que quiero presentarte es el banano. ¡Mira qué rico se lo come Coco! Es una fuente de energía que además de eso es muy barata, es altamente benéfica para las mascotas como los perros. El próximo alimento que quiero presentarte es el chile dulce, que además de tener un gran sabor, ayuda a lo que son las cataratas en los ojos. El siguiente alimento que quiero presentarte es el espinaca. Por lo menos a mí me encanta cuando me sirven un arroz verde con mucha espinaca. Vamos a ver qué opina Coco al respecto. ¡Mmm! ¿Te encantó, cierto? Este alimento reduce la anemia y además de eso es antiinflamatorio. El siguiente alimento que quiero presentarte, la verdad, combinaba muy bien con el arroz verde al que le pusimos espinaca. Y este es el rico, delicioso y fresco apio. Vamos a ver qué opina Coco al respecto. ¡Le encantó! Y este, uno de los beneficios que trae es que regula la función digestiva. El próximo alimento que quiero presentarte es la remolacha. Vamos a ver qué opina Coco al respecto. Toma Coco. ¡Mmm! ¡Qué rico! Sabías que la remolacha es anticancerígena y al igual que la espinaca, reduce la anemia. El siguiente alimento que quiero presentarte es la rica y sabrosa zanahoria. ¡Eso! ¡Muy bien! Sabías que la zanahoria, al igual que el chile dulce, ayuda a reducir los problemas oculares. Y uno de los últimos alimentos que quiero presentarte es la lechuga. ¿Sabías que la lechuga ayuda al estreñimiento en los perros y Coco la disfruta un montón? Eso sí, recuerda que no podemos darle toda la lechuga, ni en este ni en ningún otro alimento. Es importante la dosificación, pequeñas cantidades, grandes cantidades o en exceso, eso también es dañino. ¿Ok? Y el último alimento que Coco quiere presentarte, ayuda a preservar en óptimas condiciones la salud de su piel y pelaje. Y este es el Coco. Mira qué rico se lo come. Coco para Coco. Acción. ¡Denis! ¡Denis! ¡Acción! ¡Mmm! Y al igual que Coco, a mí también me encanta el Coco. Déjame saber en los comentarios qué otros superalimentos conoces y sus beneficios para los perros. También déjame saber en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratáramos en este canal. Si llegaste hasta aquí, fue porque el video te gustó. Activa la campanita, suscríbete, eso nos ayuda un montón. Y hasta pronto, EasyGroomers. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.